Shalom amantes de la luna llena del Monsterverse y amantes de los cazafantasmas Hoy les traigo una historia denominada SHIRONIR Todo comenzó en pleno verano En el desierto de Nur Ardor, al sur de Australia William Premsey Smith documentó este acontecimiento Las aves, reptiles, lagartijas, mamíferos, insectos Todo mundo se escondieron en cuevas o árboles Ante el intenso calor sin hacer ninguna otra cosa Fue un espectáculo agradable en donde hombres, mujeres y niños Por dos días se sentaron en las cimas de las praderas y colinas Acompañados por otros animales Nadie rompió este pacto de comunión entre todas las especies De repente en este momento Una figura hizo acto de presencia Todos atónitos, incluso los animales Miraron a un ser con orejas y cara de perro Pero sin mentón De la mandíbula inferior colgaba una bolsa como si fuera de carne Parecida a la bolsa de un pelicano Que conducía al estómago Las costillas formaban dos compartimientos El de izquierdo mostraba los pulmones Y el del derecho contenía el corazón Junto con los vasos Dejando la garganta libre como un saco ancho entre los dos Al contener agua o comida Parecía un tubo Medía dos metros y medio de estatura Sus brazos eran largos Llegaban hasta los tobillos Podía recoger cosas del suelo sin agacharse Donomundo sabía de quién se trataba Estaba frente al temido y gigantesco Chironir Hombres, mujeres, animales y niños Sabían que era esta criatura La cual nadie había encontrado Y ahora, por fin, estaba frente a sus ojos Todos se ocultaron o subieron a los alias Miraron como bebía agua en el lago Se escuchaba a cien metros Olfateó su entorno como un perro Y descubrió que era observado por hombres y mujeres Luego de levantarse Avanzó unos pasos Y acto seguido Comenzó a vomitar agua y carne humana Entre los restos Estaban las cabezas de huesos de bebés Parecía sentirse mal Y se recostó en un árbol Todo mundo lo observaba Sabía que su tiempo se acercaba Pues aunque era extremadamente poderoso Una profecía indicó Que al ser visto por ojos humanos Este moriría Esto lo enojó Y gritó Que al día siguiente Volvería con sus perros Y que solo dejaría a los niños y bebés Los cuales Prepararía a su mujer para él Luego de la amenaza del Chironir Todos hicieron una junta en la noche Para protegerse A ellos y a sus familias Así recurrieron a los curanderos Los cuales les indicaron Que eligieran del pueblo A doscientos jóvenes Con sus hachas de pedernal Y que fueran al valle Para cortar veinte manojos de maleza Que todo el pueblo ayude Y hagan una pista de cien metros De largo y diez de ancho Lo suficiente para que pase Solo un perro por la pista Al terminar la trampa Los niños y mujeres Se escondieron entre rocas Y donde podían Mientras los guerreros Estaban detrás de los matorrales En ese momento La jauría de Chironir Llegó al ataque Cuando el primer perro Llegó al final de la pista Un boomerang Le cortó la cabeza Y a medida que alcanzaba El perro siguiente Este tenía La misma suerte Luego cortaron las colas Corrió pero recibió Una lluvia de golpes Que terminó con ella Luego cortaron el cuerpo En mitades Con cuchillos de pedernal Pero de ahí Salió un niño de doce años Que pudo convertirse En un pájaro Reptil o lagarto En la actualidad Tiene la forma De un hombre maligno Que se evanece En el momento En que se ve atrapado Ya solo quedan Como prueba De existencia Del Chironir Sus huellas Que quedan en las rocas Este grotesco humanoide Vivía con sus perros Y esposa Que le ayudaran A matar sin ser atrapado Cuando atacaba No quedaban testigos De su existencia Se acercaba Luego golpeaba En la parte baja De la espalda Sojetando los brazos De la víctima Antes de que cayera Al suelo Luego con sus mandíbulas Lo mataba O la mataba Atravesándole el cráneo De la cabeza Con sus fuertes mandíbulas Por el aspecto Se le asemeja A los licántropos Sin embargo Está lejos de serlo Se dice que pudo venir De otra dimensión Que necesitaba De un tiempo Para llegar A su forma final Para la exida La de un hombre lobo Y aunque el Chironir Y su esposa murieron La entidad Que salió Del cuerpo de esta Ya pudo haber Alcanzado la edad Que le permite Tener la forma animal Necesaria Para continuar Con su linaje Trayendo a otra esposa De otra dimensión Adjudicándole Varias desapariciones Que se han tenido Aún en tiempos recientes Los aborígenes Saben que aún Deambula por ahí Pero en el momento En que vuelva a ser visto Sus días Estarán de nueva cuenta Contados Espero les haya gustado La leyenda del día de hoy Hasta la próxima ¡Ja, ja, 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 ja! ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.